les quiero mostrar una calle muy singular si nos apartamos de la avenida principal y vamos a la calle digamos la calle junto al mar muy singular es y hay un mirador muy singular por las casitas pero por las vistas al mar y yo ahora les voy a mostrar yo con mi altura siempre cuando veo una casa alpina así como esto digo yo no podría tener una casa así me doy la cabeza contra el techo todo el tiempo me miré destruido el orejano ese soy yo me falta la casita nada más orejano me faltó mostrar una casita que está muy linda por acá no tenés entrada no tenés entrada qué belleza qué belleza bueno ahora sí vamos de vuelta para dónde estábamos lindas casitas esta calle es muy bonita muy bonita puesta del sol si llames a casa muy bonita pues le quisieron poner Azul, rojo y blanco Pero está, solamente hay amarillo Ah no, parame Mira lo que es este cartel Es una poesía Vieron que yo les dije que acá hay muchos campings Atentis A los que vienen los autos por acá Le pusieron este cartel Acá no es camping No te equivoques papá Ay que gracioso Acá no es camping No me va a calentar Ah ¿Qué les parece Ordei? Rinde ¿no? Esta es la línea, digamos Miren que ahí ya está el campo Este segmento largo Este chorizo Que une Ordei Y Y Kiju Me estoy preguntando si es Kiju o es Ordei Si pasa algún baqueano le voy a preguntar Porque siempre los ponen medio juntos Muchas veces dice Kiju Ordei Ordei Kiju Y Kiju Ordei No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar No tengo problema No me voy a dejar Para que Para que ¡Gracias! Perdón, a ver si mejorás las publicaciones Que pones dos fotos y después pones publicidad En Mercado Libre Pones mejor las casas, mostrate mejor las casitas No seas malo Ya sabemos que tenés todas las casas que ponen acá Dios mío Cada vez que miro las casas publicadas me caliento Miren, esto es lo que ya les decía Detrás de todas las casas Me olvidé de mostrarles esto La vista que tenés es el mar El mar, o sea, el fondo da al mar Me olvidé de mostrarles eso Me quedé cautivado por las casas ¿Qué es esto? ¡Nos ponga la bolsa! La solita de las escritoras Toma pa' vos ¡Qué vista! Es un lugarcito, un retiro Así, para estar tranquilo Les faltan unos banquitos nada más Pero bueno, ya vendrán Ya vendrán ¿Cómo quieren que las escritoras se sientan Y empiecen a escribir Vamos arriba Pongan unos banquitos Mirá Mirá acá arriba, eh Mirá acá arriba ¿No te gusta una casita acá arriba? Y el paso hace ese ejercicio Ahora viene la dolorosa Subir La bajada es linda Decí que bajé casi 30 kilos Y no Con un pulmotor Con un pulmo ¡Suscríbete!